José, quédate ahí porque vamos a hablar con un especialista sobre el tema para que sugieras preguntas en todo caso si necesitas sacarte dudas. Sobre todo después de la muerte de esta mujer de 33 años, la esposa de Domínguez, del golfista. Que no tenía comorabilidades, que no había antecedentes. Era una persona sana. Madre de dos hijos, Victoria de la Mota Claverí. Estamos con Alejandra Gallano, infectóloga. Gracias por este contacto con Mediodía Noticias. ¿Cómo puede ser que una persona sana y tan joven por dengue se pueda morir? Buen día, ¿cómo les va? Por un lado, remarcar que la mayoría de las personas que tienen dengue y que se internan con dengue son personas sanas. Por otro, en este caso de esta mujer, yo la verdad que es un tema muy delicado como para opinar porque no conozco nada de la evolución ni de la historia clínica, uno puede generar algunas hipótesis de lo que sabemos. En primer lugar, podría ser que ella haya tenido dengue en algún momento de su vida y lo haya acusado en forma sintomática. Sabemos que muchos de nosotros podemos tener dengue en forma sintomática y la gravedad del dengue como problema de salud pública, sobre todo es cuando uno tiene la segunda enfermedad por dengue. Vieron que hay cuatro serotipos de dengue, uno, dos, tres y cuatro. Cuando uno tuvo por un serotipo la primera enfermedad y por otro serotipo la segunda enfermedad, ahí es como que el sistema inmune se descontrola y hace una enfermedad grave, un dengue grave. Esta podría ser una hipótesis. Y después, muchas veces influyen tres cosas en las enfermedades infecciosas para ver la evolución, que es el inóculo viral, que es más o menos el número de virus que infectaron. Nosotros lo medimos en general con carga viral. Los mecanismos de defensa del huésped de la persona. Básicamente, esas son las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta para ver cuando uno evoluciona en forma más leve o más grave. ¿Qué pasa con los chicos? O sea, uno ya no sabe cómo cuidarlos, hay repelente todo el día, no sabemos si el repelente, si el cuerpo ya le da resistencia al repelente. ¿Cómo hacemos para cuidar a los chicos y qué nivel de gravedad es el dengue para los niños? Sí, los niños pueden tener dengue grave también. En Argentina ya tenemos 11 fallecidos y fallecidas menores de 15 años por dengue. Bueno, ahí la estamos perdiendo, doctora. No sé si usted nos escucha bien. Sí, yo los escucho bien. Bien, bien, porque por un momento la perdíamos. Decía que había 11 casos mortales en menores de 15 años. Exactamente. En Argentina fallecieron 11 niños menores de 15 años por dengue y del 129 en total de fallecidos en Argentina notificados. Sí. Los niños hay que cuidarlos mucho evitando la picadura del mosquito. ¿Esto qué quiere decir? Usa repelente, pero sobre todo hay que descacharrar. Y esto es un mensaje que le quiero dejar a toda la comunidad. La EDS aegypti, que es el mosquito que genera o que transmite el dengue, crece en los lugares donde vivimos. Convive con nosotros. Exactamente, nuestras casas. ¿Qué es? La macetita, el platito de la maceta, el florero, el agua de los animalitos. Entonces es muy, muy importante poder sacar todos los reservorios del mosquito AES aegypti. Y además a los niños hay que tratar de ponerles ropa larga, idealmente si no hace mucho calor, y repelente. El repelente con más del 30% de DET en mayores de 6 meses está permitido y es eficaz. Con lo cual uno lo que sí tiene que hacer es recambiarlo frecuentemente porque a veces los chicos transpiran, etcétera, etcétera. Sí, pero lo más eficaz es matar al mosquito y evitar que se reproduzca. Exactamente, en términos comunitarios y en términos individuales lo más importante es que todos como país, como comunidad, evitemos que crezcan la EES aegypti en los reservorios que son en general agua clara y de bajo nivel. Doctora, ¿cómo sabemos si lo tuvimos? Porque esto es lo que nos preocupa. Y acá digo, entre nosotros, todo el tiempo estamos hablando, yo creo que lo tuve. Yo digo, ¿cómo nos damos cuenta de esto y qué tenemos que hacer? Porque no podemos ir por la vida sin saber si lo tuvimos, si fuimos portadores y pasó asintomático. Porque si nos volvemos a contagiar es grave. Mira, existen estudios serológicos de laboratorio para ver si uno tuvo dengue. En las personas no vacunadas se puede hacer una serología para ver si tuvo o no tuvo dengue. Realmente en este momento de brote no estaría recomendado porque uno reserva todos los recursos de laboratorio y toda la atención médica para la atención del epidemia. Pero quizás en un mes y medio se pueden hacer un estudio serológico, un mes y medio, dos, para ver si tuvieron o no tuvieron dengue. Ahora, son más los asintomáticos que los que revelan síntomas graves. Pero, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué datos tenemos que tener en cuenta? Si hay un leve dolor de cabeza, si me duelen los ojos, atrás de los ojos... ¿Puede que no tenga fiebre y que tenga dolor de cabeza y tenga dolor de ojos? Sí, hay casos afebriles. Son la minoría, pero existe. Existe en el dengue totalmente asintomático. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si tenemos dengue? Y en este momento epidemiológico, en los lugares donde hay mucha circulación, que son prácticamente, hay 19 provincias de las 24 de Argentina donde tenemos alta circulación. Si tenemos fiebre de menos de 7 días sin síntomas respiratorios y tenemos o dolor de cabeza, o dolor articular, o dolor muscular, o dolor atrás de los ojos, es muy probable que tengamos dengue. Tendríamos que presumir directamente que tenemos dengue ahí. Sí, por lo menos ir a consultar. Si están muy, muy bien, uno puede esperar 24, 48 horas, si uno está muy bien, para no colapsar los servicios de atención. Pero es muy probable que uno tenga dengue. Perdón, doctora. En este momento epidemia no. ¿Y mocos? Nada que ver, ¿no? Digo, el moco no es síntoma de dengue. No, en general el dengue no tiene síntomas respiratorios. A veces puede tener un poquito de dolor de garganta. Podría ser gripe o COVID, que también tenemos en este momento. O combinado. Sí, si es con síntomas respiratorios, pensamos más en influenza o COVID. Y si es sin síntomas respiratorios, depende del lugar donde tengamos, Alejandra, una pregunta, perdón. Pero este fin de semana estuvimos, por lo menos todo mi entorno, hablando de qué mosquito, porque claro, te picaba un mosquito y lo primero que estás viendo, tiene patitas blancas, no tiene patitas blancas, qué característica puede tener. Y muchos estuvo diciendo, y más que nada por internet, que no es solamente el que tiene patitas blancas el que contagie, sino que puede ser cualquier tipo de mosquito. ¿Esto es así? ¿Esto es real? Porque ya cada uno empieza a hablar cosas en internet y no sabemos qué creer y qué no. Sí, el mosquito que transmite el dengue es el Aedes aegypti, que sí, que es el que tiene patitas rayadas. Igualmente lo que recomendamos es que hay que tratar de evitar la picadura de todos los mosquitos, porque uno no se va a poner a fijarse si este tiene patitas rayadas o no, que me pique o no me pique. Además está la encefalitis esquina del oeste, que se transmite por otro Aedes, que es otro mosquito. Con lo cual la realidad es que el dengue lo transmite en un 99% del Aedes aegypti. Hay otros Aedes que lo pueden transmitir, pero básicamente es evitar la picadura de todos los mosquitos y evitar el crecimiento de todos los mosquitos, sobre todo los de hábitos domiciliarios y peredomiciliarios, como el Aedes aegypti. Ya tuve dengue, doctora. No es mi caso, creo, porque si lo fui, fui asintomático. ¿Cuándo me puedo vacunar después de haber tenido? ¿Conviene que me vacune enseguida, además? Mirá, con el tema de la vacuna, sin duda tenés que vacunarte si ya tuviste dengue. La inmunidad natural, o sea, estás protegido durante un año aproximadamente. O sea que durante el primer año podés no vacunarte. Nosotros lo que recomendamos es que a los seis meses aproximadamente de haber tenido dengue, se vacunen, porque como son dos dosis con tres meses de diferencia, con que te vacunes a los seis meses de haber tenido dengue, está bien. Tenemos un compañero que tuvo dengue y que su mujer ahora tiene dengue. Este círculo familiar, ¿cómo tiene que protegerse? La primera persona, ¿cuándo tuvo dengue? Hace unos meses, hace unos tres meses. Mirá, si tuvo hace menos de un año, igual hay que cuidarse siempre de la picadura del mosquito, pero está, entre comillas, protegido. No va a volver a tener dengue otra vez durante el primer año. Inmunidad natural. Porque está protegido no solo para el serotipo que tuviste, sino para el resto de los serotipos. Está bien, y otra pregunta. Pero, claramente, en ese círculo familiar, perdón, en ese círculo familiar hay mucha circulación y debe haber algún criadero de Aedes aegypti cerca. Con lo cual, lo más importante es eliminar todos los criaderos. A veces pasa que llueve y quedó el patio mojado. Es agua de bajo nivel, superficial, eso es importante. No crece en agua pantanosa, no es que necesitamos mucha agua ni muy podrida para que crezca en la Aedes aegypti. Doctora, le hago una consulta con respecto a la medicación específicamente. Me tocó, por una cuestión familiar, estar en un hospital durante varios días. Y escuchaba, veía a los médicos indicándole a las personas lo que la persona, por su creencia habitual, hacía. Que, por ejemplo, tomaba el Novalgina, el médico le decía no. Tomaba el Irupirac, le decían no. Tomen solamente paracetamol. ¿Qué pasa con productos como la Novalgina, el Irupirac? La gente cree que combate el dengue y en realidad le puede generar una situación mucho más, de mayor afección. Es una buena pregunta. El Ibuprofeno, la Dipirona, tienen efecto antiagregante plaquetáneo. Un poco inhiben el funcionamiento de las plaquetas. Y el dengue puede producir disminución de las plaquetas también. Por eso uno desrecomienda este tipo de medicación, porque pueden como empeorar un poco la gravedad en caso de tener bajas plaquetas. Por eso se indica solamente paracetamol para bajar la fiebre o medios físicos. Que se bañen, que se pongan pañitos. Exacto. Está faltando paracetamol pediátrico en algunas farmacias, doctora, ahora dicen. ¿Qué dato tiene usted? No hay. No, no sé. No le quiero mentir porque no sé. Doctora, me quedé pensando... Si hay o no hay, bueno, falta voz también. Falta el repelente, ¿no? Sí, falta un montón de repelente. Me quedé pensando la pregunta que le hacía mi compañero hace un ratito. Si yo tuve dengue y estuvo internado esa persona, ¿puede volver a recaer? Tenemos el caso de nuestra compañera Roxy Vázquez, que tuvo que ser internada de nuevo en un periodo muy corto. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una internación severa, un dengue que ataca fuerte y luego una nueva internación. ¿Por qué pasan estas cosas? En general es el mismo dengue que persiste con alguna sintomatología. Durante el primer mes uno puede persistir durante la misma sintomatología. Sobre todo las primeras 48 horas de la defervescencia de la fiebre, puede haber incluso complicaciones graves y mortales. No es que se va la fiebre del dengue y ya nos quedamos tranquilos, sino que hay 48 horas en las que hay que ser muy cuidadoso y seguir haciendo control clínico. No sé específicamente qué le pasó a la compañera de ustedes. No, no, está bien. En general uno tiene que saber que esto puede pasar. O sea que la recomendación es no volver a tu vida normal por cuánto tiempo o tratar de mantenerse cuidado por cuánto tiempo después de que bajó la fiebre o que bajó el cuadro grave. No, 48 horas hay que tener mucho cuidado las primeras 48 horas, 72 horas de la defervescencia de la fiebre y después en la medida que uno se sienta bien puede volver a la vida normal. Bueno, para que quede claro para la gente, porque se dijo y se dijo un par de veces al pasar, pero si yo tuve dengue hoy, en seis meses no me puedo contagiar otra vez porque tengo una inmunidad natural de dengue. Exacto, para el dengue, ¿no? Podés agarrarte alguna otra cosa, pero para el dengue no. Bien, bien. ¿Pero quedó con las defensas bajas? Digo, ¿se puede agarrar cualquier cosa porque quedó con las defensas bajas? Mira, no es una enfermedad que inmunocompromete per se el virus del dengue. Puede pasar que una persona que estuvo en terapia, debilitada, deshidratada o desnutrida o no recibió los aportes o le bajó la albúmina, puede quedar con cierto compromiso de su sistema inmune. Bueno, doctora... Es una enfermedad que baje las defensas per se. Alejandra Gaiano, infectóloga, pediatra, gracias por este contacto con Mediodía Noticias y todo lo que nos enseñó. Muchísimas gracias.